Tras el bloqueo del Libramiento Ejército Mexicano emprendido este 9 de agosto por parte de familiares de José Heriberto Pérez Sáncer, de 21 años de edad, quien fue visto por última vez el 7 de agosto de 2022, el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña Mesa, informó que desde el momento de la denuncia por desaparición de Heriberto, se ha dado acompañamiento e información de las investigaciones a los familiares. Se han realizado inspecciones y recorridos en donde fue visto por última vez, entre otras. La búsqueda y localización de cámaras de videovigilancia del probable trayecto de la víctima directa. Se realizaron dos solicitudes de telefonía del número de teléfono que portaba la víctima directa. En este quinto bloqueo que se registra en la misma zona desde los últimos tres meses, familiares exigieron a las autoridades la localización con vida de Heriberto. También mandaron un mensaje para el joven. Que nos hagan un poco de caso, que se pongan cinco minutos en nuestros zapatos. Yo creo que ellos si tuvieron un caso así, harían lo mismo. Que se reporte con su familia, que nos hace mucha falta y que lo queremos ver aquí. Que él sabe que lo queremos mucho y que cualquier cosa lo vamos a apoyar. A este bloqueo se sumaron los familiares de Norma Angélica Trujillo Madrigal y Alejandro Reyes Reyes, pareja que desapareció el 4 de mayo cuando transitaban por la presa Callejones de la comunidad de Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán. Vinimos aquí a la Fiscalía y nos van diciendo que la carpeta estaba en blanco, que no se había hecho nada en todos esos tres meses. Y es lo que pedimos, que nos los entreguen ya como los tengan, pero nosotros los queremos ya. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias.